Bien, ahora repasando brevemente el funcionamiento y características de las bombas centrífugas, tenemos los siguientes puntos a destacar. Funcionamiento y características. El flujo entra a la bomba a través del centro del rodete y el fluido gana energía a medida que las paletas del rodete lo transportan hacia afuera. Esta aceleración produce un aumento de energía de presión cinética, lo cual es debido a la forma del caracol, de la voluta para generar un incremento gradual en el área del flujo, de tal manera que la energía cinética a la salida del rodete se convierta en cabeza de presión a la salida, por el lado de la descarga, por supuesto. Las características principales de la bomba centrífuga es la de convertir la energía de una fuente de movimiento, es decir, el motor, primero en velocidad o energía cinética y luego en energía de presión. Las bombas centrífugas sirven para el transporte de líquidos que contengan sólidos en suspensión, pero pocos viscosos o parecidos al agua. Su caudal es constante y elevado, tiene un bajo costo de mantenimiento. Por otro punto tenemos las partes de una bomba centrífuga. Como partes principales tenemos a la carcasa o voluta de la bomba, es la parte exterior protectora de la bomba y cumple la función de convertir la energía. El impulsor es el corazón de la bomba centrífuga, recibe líquido y lo imparte a una velocidad la cual depende de la carga producida por la bomba. Los tipos de impulsores existentes para la bomba centrífuga son los tipos abiertos, esto por lo general permiten el paso de sólidos, los cerrados cuando van unidos lateralmente a dos discos y los semiabiertos cuando van unidos a un solo disco. Otra parte de la bomba es el eje. El eje de la bomba es una pieza en forma de barra no uniforme que se fija rígidamente sobre el impulsor y lo transmite hacia la fuerza del elemento del motor. El difusor junto con el rodete están encerrados en una cámara llamada carcasa o cuerpo de la bomba, como lo mencionamos en primer punto que es el que cubre el cuerpo de la bomba. Bien, hablaremos de los conceptos básicos de una bomba centrífuga. Conceptos básicos. El NPCH, ¿qué es? Es la carga neta de succión positiva, es la presión disponible o requerida para forzar un gasto determinado en litros por segundo a través de la tubería de succión al ojo del impulsor, cilindro o carcasa de la bomba. El NPCH se divide en dos secciones. NPCH disponible. Es una medida que indica qué tan cerca está el fluido de la cavitación. Esta cantidad depende de las características de instalación y de líquido a bombear. El NPCH disponible es igual a la altura hidráulica total que tiene el fluido a la entrada de la bomba, menos la presión de vapor, menos la altura geométrica de expiración. Es una pequeña forma. Por otro lado, el NPCH requerido es el mínimo que se necesita para evitar de la cavitación. Depende de las características de la bomba, por lo que es un dato que debe proporcionar el fabricante en sus curvas de operación. Evar así los tiene. Golpe de ariete. El golpe de ariete o también conocido como choque hidráulico es el incremento momentáneo de presión, en el cual ocurre un sistema de agua cuando hay un cambio repentino de dirección o velocidad de agua. Golpe de ariete o también conocido golpe hidráulico. Golpe de ariete. Se refiere a las fluctuaciones causadas por un repentino incremento o disminución de la velocidad del flujo. Estas fluctuaciones de presión pueden ser lo suficientemente severas como para romper la tubería de agua. Otro fenómeno es la cavitación de una bomba. Formación de burbujas de vapor o de gas en un líquido, causado por las variaciones que ésta experimenta su presión. Esto tiene dos efectos sobre el funcionamiento. En primer lugar, la cavitación erosiona, erosiona el rodete y con el tiempo lleva a su destrucción. En segundo lugar, cuando la cavitación es fuerte disminuye la altura de la elevación. Cuando una bomba cavita se oye un ruido parecido a un martillo golpeando una pieza de metal o como si la bomba tuviera piedras en su interior que impactan constantemente.